Bueno, antes que nada, gracias Sonia, gracias a la UNAM por brindar este espacio, al cual yo considero muy importante, sobre todo porque todas las personas que estamos acá o nos dedicamos a la comunicación, o nos dedicamos a la política, o nos queremos dedicar a la comunicación o a la política, o simplemente estamos ligados en ese ámbito, y me parece que compartimos algo que es un poco de lo que siento que les va a hablar Mario hoy, y lo que vamos a hablar también en el próximo webinar, y es entender a la comunicación como una disciplina que tiene efectos sociales muy concretos, muy muy concretos, y donde en tiempos de pandemia, en tiempos de comunicación de crisis, de riesgo, se hace mucho más necesario entender a la comunicación desde esta perspectiva, ¿no? Yo soy muy crítico de lo que es la comunicación publicitaria o el marketing aplicado a la política, sobre todo entendiendo, o porque esta visión deja de lado una de las que yo considero las herramientas más importantes de la comunicación, que es entendida como herramienta de gestión pública, sobre todo, y entendiendo la comunicación, en este caso, en la política sanitaria que hoy en día llevan el país, las provincias y las diferentes jurisdicciones en relación al coronavirus. Adelante. Ustedes entiendan, y de vuelta un poco de lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a hablar en la próxima charla, es que esta faz publicitaria, ¿sí?, de la comunicación así entendida, afecta notoriamente el desarrollo de una correcta gestión de comunicación, que a su vez afecta la gestión de la política sanitaria, porque muchas veces, y de vuelta, como nos va a comentar hoy Mario, y bueno, en la próxima charla, charla Juan, la comunicación necesita, ¿sí?, y esto también lo hablo desde el lugar de de personas que gestionan comunicación, como muchos de ustedes, una dimensión inherente de responsabilidad pública con respecto a qué es lo que comunicamos y cómo lo comunicamos. En la medida, y esto se traduce muy fácil, en la medida que funcionarios, organismos, políticos, abusen, y acá tomo un concepto de Mario con respecto a los excesos retóricos, abusen de esta faz publicitaria, en este contexto, eso puede diferenciar entre la vida y la muerte, porque básicamente, si un político o un organismo de gobierno empieza a hacer publicidad de lo que debería ser una gestión pedagógica o debería ser una comunicación de prevención y cuidado ciudadano, necesariamente está omitiendo información clave para los ciudadanos que, como dije, podría ser la diferencia entre contagiarse o no contagiarse, que a su vez sea la diferencia entre la vida y la muerte. Pero bueno, eso como breve introducción, la verdad que el día de hoy nos acompaña, creo yo, una de las grandes personas, o al menos la más autorizada para hablar de lo que es la comunicación de riesgo en el país actual. Mario es presidente de ALIS, que es la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Campañas Electorales, es director de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral, y es un consultor que tiene infinidad de experiencias trabajando con políticos, con partidos, con organismos de gobierno a lo largo de todo Latinoamérica. Y sobre todo, y creo yo, lo más importante del por qué deberían escucharlo a Mario, es que es uno de los pocos consultores en el país que combina la academia con la consultoría. Opinión personal mía, siento que es una de las pocas personas que hace avanzar a la disciplina, porque se pregunta el por qué de las cosas e indada más allá, a través de investigación, de papers, de escritos, y no simplemente en la casuística o en el dogma de los diez consejos o del exitismo que muchas veces en la industria de la consultoría suele primar. Pero bueno, como breve introducción, bienvenidos al primer webinar, por así decirlo. Ahora le doy la palabra a Mario. Después vamos a tener un breve ciclo de respuestas. Por favor, todas las preguntas que tengan o que les surja a medida que Mario vaya hablando, pónganlas en el chat y así nosotros después las vamos seleccionando y Mario las va contestando. Mario. Bueno. Bueno, buenas tardes, un placer, un gusto para todas, para todos. Gracias, Sonia, también por la oportunidad de este espacio, más que agradecido. Bueno, Nehuen es un gran amigo y a los amigos siempre hay que contemplarles ese exceso de mimos, ¿no? Como dicen en México, te apapachan demasiado, así que más allá de esto, igual agradezco y celebro. Y una de las cosas importantes también porque Nehuen ha sido, es alumno y tesista mío de posgrado era una recomendación que por suerte me pone muy contento, doblemente contento por lo que quiero en Misiones y obviamente también por lo que lo quiero a él de devolver a los pagos y en primer término devolver, ¿sí? no volver, devolver, ¿sí? Sin espacio un poquito a los espacios donde uno ha vivido, ¿sí? Así que celebro poder apoyar no tan solo a Nehuen sino a la propia universidad y obviamente también a Misiones. Hoy lo voy a fallar doble o lo voy a fallar a secas a Nehuen porque yo soy muy crítico de los tips pero voy a plantear algunos tips pero no a modo de recomendación diciendo esto sí hay que hacer de hecho van a ser tips a modo de yo diría de una especie de síntesis neumotécnica para recordar ciertos puntos e incluso para pelearme con algunas posturas dominantes. He tratado a lo largo de esta pandemia que he tenido bastante participación en muchos eventos preferentemente académicos o gubernamentales específicos del nicho de la comunicación política he tratado de no repetirme más allá de ciertos núcleos que uno va trabajando y la verdad es que no repetirte sobre el riesgo implica estirar la visión o sobre las crisis estirar mucho las visiones para tratar de innovar. Entonces lo que hoy quisiera hacer es no repetir una charla que he dado en el marco de la pandemia sino retotraerme y en todo caso actualizar obviamente con un refresh muy importante ciertos postulados que llevé adelante y que me inspiraron hace buena cantidad de tiempos a escribir un libro que espero que salga en breve aparentemente fin de octubre principio de noviembre teníamos ya la garantía editorial de que se haga público sobre comunicación de crisis ¿sí? Entonces Nebuen te hagan una pregunta ¿yo puedo compartir ¿no? ¿compartir pantalla? Creería que sí Sonia es igual así que Ahí estoy Ahí estoy Bien Entonces lo que quiero hacer ahora en primer término es hablar un poquito perdón se me fue hablar un poquito sobre sobre crisis ¿sí? Con la dificultad muy 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 seria ¿sí? de que difícilmente en este contexto pudiésemos hablar solo de crisis y la explicación es muy fuerte aunque metodológicamente no queda muy claro esto y digo muy fuerte ¿por qué? Porque hablar solo de crisis es renunciar a acompañar esta mirada yo diría de una socia clave estratégica ineludible en este contexto de la crisis que es el riesgo ¿sí? El riesgo tiene una sociedad o una complementariedad con la crisis que las hace difícilmente separables pero sí creo que académicamente independientemente de esto ¿sí? Independientemente de esto necesitamos avanzar un poquito en el discernimiento que hace a la diferenciación de una entonces les pediría por favor si pudieran apagar el micrófono porque creo que nos confundimos todos buenísimo entonces una de las cuestiones centrales ¿sí? es empezar a yo diría a dejar afuera ciertos aspectos que atentan contra la profesionalización de la comunicación política y si bien en sí mismo pensar lo electoral es entre otro tipo de cosas apuntar también a la profesionalización ahí muchas veces cuando no existe la diferenciación entre el electoral respecto de los otros mundos el de crisis el de riesgo o lo gubernamental profesionalmente lo que lo que aparece es un desacople o una traslación sumamente irresponsable de postulados electoralistas que tienen que ver con el show que tienen que ver con la espectacularidad que tienen que ver con el corto plazo que tienen que ver con la preferencia publicitaria con la necesidad de sorprender específicamente en desmedro del respeto de ciertos procesos que son muchísimo más complejos o como mínimo sino más complejos porque el electoral tampoco es algo tan simple ¿sí? puede ser simple después que pase una campaña pero está dentro de una campaña no tiene nada de simple pero quiero decir es muy rico comprender que hay acciones que claramente diferenciándose del electoral empiezan a cobrar un sentido una dinámica diferente una dinámica yo diría innovadora adentro de cada ejercicio que uno define entonces en primer término a mí me parece sumamente importante ya que estamos en un ámbito universitario poder distinguir poder diferenciar algunas cuestiones que tienen que ver con estas cuatro fases ¿sí? que probablemente para quien tenga un paradigma incorporado a su modo de pensar y de actuar sean indivisibles pero el problema es que esto no sucede en la mayoría y casi siempre gran parte de las personas están actuando o desde la doctrina o preferentemente de la táctica ¿sí? ¿qué es la táctica? es la acción cotidiana es la acción del día a día es la jugada corta es lo que hace a una implementación en el día a día es la bajada a tierra ¿sí? es la acción rápida la acción corta preferentemente ¿qué es la estrategia? es la idea de enmarcar un juego táctico con ciertos parámetros preestablecidos en función de metas en función de prioridades en función de yo diría significaciones en función de un sentido previamente diseñado que le otorga rumbo a mi acción ¿sí? y que requiere una disciplina de otro tipo de cosas tácticas de implementación de ejecución ¿qué es la doctrina? es mi saber experimental o experiencial sería más concreto acumulado la doctrina no es teoría ni tampoco es estrategia la doctrina es un acostumbramiento personal institucional grupal a un modo de actuar por el cual de una u otra manera me ha ido relativamente bien o si no me ha ido bien me siento cómodo y lo defiendo como tal de hecho es interesante saber que hay instituciones que no necesariamente hacen las cosas bien me refiero a partidos políticos me refiero a gobiernos pero sin embargo adquieren un modo superandi es un hábito que da marcos de actuación que hacen mucho más factible que estratégicamente alguien decide un camino y no otro la doctrina entonces no es teoría es un saber acumulado y ese saber acumulado no está probado empíricamente hace a la comodidad hace a la subjetividad y muchas veces se lo suele confundir con la teoría propiamente dicha ¿qué diferencia la teoría y la doctrina? básicamente que la teoría tiene un marco lógico y además de tener un marco lógico está sustentada en evidencia empírica son postulados que de una manera orientan y hacen de la perspectiva comunicacional a la comprensión de que la teoría produce tal efecto ¿sí? la doctrina si se quiere es una voluntad política mientras que la teoría es un propósito científico y la diferencia es enorme ¿pudiese en algún momento el ejercicio doctrinario convertirse en teoría? de todo punto de vista sí pero no necesariamente de hecho gran parte de la construcción teórica de la comunicación política no es tal sino más bien especialmente en la faz latina son construcciones doctrinarias que intentan extrapolarse que se toman como dogmas pero que no están sustentados sobre principios científicos propiamente dichos entonces ¿qué sucede? sucede que particularmente en algunos campos de actuación lo que tiene que ver con el hoy con la realidad más acuciante de esta pandemia donde se juega o se pone en juego la crisis y el riesgo no hay teoría particularmente en el ámbito latino ni tampoco hay doctrina en el ámbito latino y ahí estamos en un serio problema lo hay respecto de prácticas electorales lo hubo aunque con errores enormes en términos gubernamentales podemos hablar de lo que significó el estilo comunicacional particularmente por empezar de Menem un estilo con grandes distractores públicos a cada rato que ocupaban la escena pública podemos hablar del estilo de la rubista con un ejercicio publicitario cada día más hiperinflacionario en términos de oferta comunicacional podemos hablar del estilo del kirnerismo jugando duro pujando con una perspectiva construccionista rompiendo límites podemos hablar de la perspectiva del macrismo particularmente como un caso a mi entender muy cercano en algunos contextos a mala praxis imbuido absolutamente de una dimensión de crisis no respetada como tal sino más bien respondida con corte o características publicitarias hasta hoy que estamos frente a un gran interrogante pero fíjense que interesante como cada uno fue yo diría dándole una impronta preferentemente doctrinaria de estilos con cierta visibilidad relativamente fácil de descubrir pero no necesariamente han tenido criterios o actuaciones sustentadas en parámetros teóricos entonces conocer de teoría la verdad que es algo clave y por lo tanto si hay algo que tienen que pedirle a Neuen es bibliografía mucha ¿sí? mucha mucha la verdad es que necesitamos leer además de comprender el contexto necesitamos leer justo antes de empezar esta clase estaba leyendo un artículo de la Universidad de Oxford en realidad de un psicólogo de la Universidad de Nueva York pero publicado en Oxford donde decía básicamente que uno de los serios problemas de la gestión de la crisis y especialmente del riesgo es el exceso de optimismo el exceso de esperanza porque produce relajamientos enormes es un serio peligro para la gestión pandémica y mucho más si no entendemos la diferencia de que una recomendación no es lo mismo para un sistema yo diría de comprensión o sustentado en la confianza pública como puede ser preferentemente gran parte no todos de los países asiáticos donde la idea de colectividad tiene un valor de confianza pública muy diferencial a lo que sucede en los países con corte individualista donde Norteamérica quizás es el ejemplo pero que nos puede involucrar también a nosotros en gran parte con perspectivas de construcción mucho más liberal culturalmente en donde la idea del individualismo tiene un peso muchísimo mayor que la perspectiva colectivista por lo tanto gestionar en una u otra sociedad no da lo mismo y la pregunta es ¿en qué tipo de sociedad gestionamos en América Latina? ¿en qué tipo de sociedad gestionamos en Argentina? ¿en qué tipo de sociedad gestionamos en misiones? créanme si me permiten con total franqueza responder no lo sé no sé si ustedes lo saben no sé si alguien lo sabe lo que sí está claro es que este no sé lejos de preocuparme lo que debiera generar son estudios y lo que necesita básicamente la comunicación de riesgo y la de crisis para ser efectiva pero mucho más la de riesgo hoy son estudios porque el riesgo necesita de una construcción final y definitiva que es que el riesgo sea un riesgo cultural porque el motor persuasivo central del riesgo es el miedo pero uno puede vivir con miedo toda la vida en algún momento ese miedo que genera lo que denominamos estados de hiperalerta es el primer paso necesario para ir en esa comprensión de lo que significa la vulnerabilidad como amenaza a un estado de concepción cultural donde esa imposición que resulta pesada de llevar que tiene características de obligatoriedad que tiene características de restricción de la libertad que tiene características de cierta inhibición frente a mi libertad del hacer de pensar se convierta básicamente en una acción cultural porque la concibo como tal porque la entiendo como tal y básicamente porque la racionalizo justo anoche recibí un libro y créanme que es un placer recibir libros cuando uno los recibe por correo creo que es más lindo que ir a comprarlos definitivamente es más lindo que ir a comprarlos lo feo es pagarlos y mucho más cuando vienen del extranjero pero es bellísimo y estaba leyendo de la filosofía la perspectiva de lo que significa el miedo racional frente al miedo irracional el miedo racional es el que crea a alguien con una voluntad de confundir pero el miedo racional es el que te alerta frente a una vulnerabilidad que te va a dañar y por lo tanto el miedo ese miedo racional no solo es malo sino que en parte construye institucionalidad se preguntaba a un autor cómo se construye la idea del Estado frente a la idea de lucha de lucha irracional entre partes que implica orden fíjense no todo miedo es malo en sus efectos hay un miedo racional que básicamente ordena hay un miedo racional que previene y hay un miedo racional que en parte hoy hoy estrictamente en el hoy implica vida entonces independientemente de que vamos a estar cerca o no lo que hay de fondo en esto y lo hago a modo provocativo inicial hay teoría hay teoría y luego si entendiendo la teoría nos aproximamos con nuestra perspectiva subjetiva doctrinaria podemos definir estrategias y nos podemos mover con mucha discrecionalidad en la táctica pero entendiendo la teoría por eso nuevamente insisto es tan sustancial que este curso tenga casi siempre en la medida que más pueda este y cualquier otro anclajes teóricos potentes pidan exijan anclajes teóricos potentes para que no sea una cuestión deliberada de un riorda de un fariña que viene y tira como bien decía Nehuen 10 tips para ser feliz en la vida 10 tips para ganar elecciones 10 tips para combatir un mal pandémico no es eso no sería serio tenemos que apostar básicamente a que este cuerpito llamado teoría sea grande y sea un gran cuerpo que sostenga gran parte de nuestras actuaciones por lo tanto ya saliéndome de esta introducción por así decirla quisiera entrar a tres deformaciones o pelearme contra tres deformaciones constantes que veo en general respecto a la concepción de crisis la primera es esta idea de que gestionar una crisis es demostrar que te importa la rutina y que te importa la rutina no es seguir haciendo las cosas como uno las venía haciendo así se concibe o se mal concibe esta expresión esta expresión por favor porque sé que muchas veces alguien saca foto y la sube a redes no es lo que yo quiero decir es lo que lo que yo quiero defenestrar contra lo que quiero pelearme si bien defiendo el criterio central de esta afirmación lo que no defiendo o en todo caso hay que explicar es que se le entiende al revés que te importa la rutina básicamente no es que la rutina perdure sin que nada me conmueva que te importa la rutina básicamente es que debo pararme pisar la pelota en términos futbolísticos producir acciones excepcionales que no venía haciendo para recuperar esa rutina alterada entonces básicamente que te importe la rutina es que para recuperarla necesito criterios de enorme nivel de excepcionalidad en la comunicación gubernamental específicamente entonces a mí me preocupa estaba buscando una no la tenía preparada pero se me acaba de ocurrir ahora a mí me preocupa perdón lo voy a mostrar ya que está me permiten un segundito no tenía preparado esto pero estos días estaba tan enojado y molesto con esto esto es una publicidad del gobierno de Córdoba si no lo ven a página entera lo que ven abajo ahí es el gobernador y ahí lo que ven un titular donde dice Schiaretti visitó el avance final de otro puente para la ciudad ¿qué hay ahí? rutina hay un gobierno que no está en modo pandemia no está en modo riesgo no está en modo contingencia no está en modo emergencia sino que está en su rutina su rutina era anunciar pero por si fuera poco Córdoba al igual que la totalidad de los distritos del país tiene serios problemas de lo que implica la eficacia del riesgo ¿por qué? porque la gente no termina de saber qué puede hacer y qué puede hacer hay una acción pedagógica donde los COE los comités de expertos están fallando y en Córdoba eso es muy grande de hecho un colega hace poco hizo una encuesta más del 55% de la gente 55% es decir más de la mitad de los cordobeses no saben qué está permitido y qué no es decir no terminan de entender pedagógicamente al comité de expertos de la provincia entonces la pregunta ¿por qué un gobierno gasta millones de pesos en una hoja página central un domingo ni siquiera anunciando una obra ni siquiera anunciando un avance de obra anunció una visita a un avance de obra es una locura ¿qué hay ahí? rutina no hay nada excepcional es un gobierno no haciéndose cargo de una situación excepcional y por eso me parece sumamente importante poder concebir esta frase en el sentido real entonces cuidado con esta expresión en cómo deba ser concebida fíjense que interesante si bien esta noticia es vieja y obedece a una crisis económica no sanitaria en este caso pero fíjense que interesante en plena corrida cambiaria Macri mantuvo su rutina e intentó mostrar normalidad esa es la mala comprensión es decir a mí la crisis no me afecta yo estoy bien es mentira que digan que estoy conmovido por la crisis es mentira que hizo sacudir a mi gobierno es mentira que afectó mi popularidad es mentira que estoy perdiendo el control bueno todo eso es la contracara de esa comprensión o concepción de esa frase que les decía el segundo esquema hoy es muy válido más válido que nunca la verdad es que el mejor modo de gestionar una crisis es evitarla a mí me encantaría que cada uno de ustedes que son muchísimos aquí lo cual me encanta la verdad y felicitaciones a la universidad y a todos ustedes por ser parte es que pudieran hacer una encuesta y preguntar o googlear a cada uno que escribió esta frase háganle la pregunta si hoy la piensan ¿sí? a ver cómo carajo se puede evitar una pandemia particularmente de esta naturaleza ¿sí? y a ver cómo uno puede frenar los niveles de afectación país por país potencia por potencia o país chico por país chico y va a haber lo absurdo de esta expresión particularmente en lo que llamamos crisis públicas o crisis de escala o crisis políticas ¿sí? es evidente que hay muchas áreas de riesgo que se pueden evitar precisamente lo que implica la cultura del riesgo pero hablando de crisis pública el rango de riesgo de un gobierno es de 360 grados por lo tanto es imposible que un gobierno pueda prever la totalidad de los abordajes críticos potencialmente ¿sí? y aunque sea consciente en tener un mapeo de riesgo es imposible gestionar la totalidad de los riesgos simultáneamente eso no significa que hay áreas que no se puedan prever eso no significa que yo deba decir bueno entonces no gestionemos el riesgo todo lo contrario creo que a partir de esto una de las pocas grandes pocas poquísimas grandes enseñanzas que va a dejar este contexto obviamente tiene que ver con la cultura del riesgo y por lo tanto esta idea especialmente dentro de los gobiernos de empezar a mapear riesgos y a jerarquizar riesgos y esto creo que en todo caso se la deseo a alguien que en vez de dedicarse a la comunicación política se adique preferentemente a los guiones de Hollywood o a Netflix que le va a ir mejor que en Hollywood quizás y en esta idea de que toda crisis hay una oportunidad es esta idea de la visión romántica de la crisis sin entender la dificultad sin entender los procesos inabarcables sin entender las escalas inmanejables sin entender en este caso la multiplicidad como un efecto centrifugador de acciones que van configurando un proceso de gestión de crisis por lo tanto la verdad es que si la oportunidad es que se mueran no sé cuántas personas hoy pero cuántas personas lleva muerta al mundo 500 mil personas ya perdí la cuenta o lo que fuere no sé o 400 mil perdón si me estoy equivocando en el número la verdad es que si uno ve oportunidades frente a una crisis económica mundial o un ciclo recesivo frente a semejante cantidad de muerte frente a los colapsos sanitarios y frente a las afectaciones incluyendo la salud mental la verdad es que es un absurdo eso no significa que alguien no pueda aprovechar circunstancialmente una acción de crisis para generar ciertos procesos de reforma etcétera etcétera digo por el concepto de oportunidad la verdad que es un concepto sumamente liviano después del daño o el dolor que significa una crisis de hecho en mi próximo libro el capítulo número uno del libro que inicialmente era una introducción y se convirtió en un capítulo se va a llamar o se llama el fin del mundo porque en realidad las crisis son pequeños fines del mundo subjetivos que cada uno vive o que la población vive o que las personas viven entonces eso no significa que alguien no pueda reconstituirse tener perspectivas resilientes tener perspectivas de adaptación tras el daño pero la verdad es que el daño es demasiado potente para darle luz a la expresión oportunidad como si de las crisis evidentemente siempre hubiera algo bonito y esto es lo que quiero desterrar por lo tanto aquí sí lo que voy a hacer es nueve visiones operativas rápidas muy rápidas y luego en todo caso pasamos a preguntas la primera de estas visiones tiene que ver con pensar básicamente a qué apunta la crisis y la crisis apunta básicamente a dotar de certidumbre si hay algo característico que nutre a la crisis y particularmente también al riesgo es que hay mucha incertidumbre promedio es decir hay mucha información que no se sabe y por lo tanto lo que debiera en términos de información generar estos procesos son básicamente aportaciones de certeza a cada rato por lo tanto no hay espacio para los libres pensadores por lo tanto no hay espacio para las especulaciones lo que uno diga debe ser concreto lo que sabe y también es importante esto lo que no se sabe hay que decirlo así no se sabe los gobiernos hay mucha información que no saben la OMS hay mucha información que no sabe los expertos sanitaristas los expertos epidemiológicos los expertos las expertas en general hay muchas cosas que no saben entonces lo que uno no puede hacer es confundir entonces la comunicación de crisis tiene una exigencia que es ir generando estadios fases escalas si o si lo miro en perspectiva española desescalamiento exactamente al revés la salida de cierta situación de daño de cierta situación negativa a través de acciones de certeza de corto plazo de mediano plazo de largo plazo pero que tienen que ver básicamente con acciones de certeza a eso se dedica la comunicación de crisis aportar certeza ahora no necesariamente es lo que hace el riesgo el riesgo básicamente es un estado de concepción de la vulnerabilidad es asumir que soy vulnerable frente a una amenaza frente a un peligro frente a un riesgo valga la redundancia es lo que hace la comunicación del riesgo y por lo tanto el riesgo puede ser un riesgo que trabaje frente a un riesgo hipotético futuro que no se dio o en este caso ya de la pandemia una vez que el riesgo se ha dado trabaja básicamente en cómo nos vamos acomodando para vivir o convivir contra esa vulnerabilidad frente a esa vulnerabilidad entonces es probable que si la comunicación de crisis genera una potencia de comunicación centrada en la certeza futura el riesgo básicamente trabaja sobre la certeza presente y la certeza presente implica saber cómo moverme cómo cuidarme cómo actuar frente a una amenaza cómo actuar frente a la vulnerabilidad de hecho la crisis tiene plazos tiene metas tiene fases tiene objetivos el riesgo tiene básicamente rangos o parámetros comparables tiene momentos en donde me muevo con límites si de X a X personas contagiadas implicará una fase con estas características otra fase es decir el riesgo básicamente me da perspectiva en el hoy y la crisis debiera darme certeza en el mañana y esta diferenciación es sumamente potente para entender cuál potencia en cada momento si yo no tengo un colapso sanitario y empiezo a tener cierta dificultad económica es probable que deba dar certeza a la comunicación de crisis si yo tengo un colapso sanitario donde hay una crisis y esto implica una chance de riesgo mayor hoy es probable que deba centrarme un poquito más en el riesgo si yo no tengo crisis hoy y la crisis la veo mañana es probable que deba centrarme en el riesgo entonces uno va acomodando primero que las dos existen coexisten simultáneamente pero uno va acomodando la intensidad de una o de otra en función de las situaciones de crisis de colapso o en funciones específicamente hablando de pandemia de más o menos riesgo lo segundo es importante entender que se acabó yo hace un rato hablaba del gobierno de Menem y simplistamente dije era un gobierno que a cada rato tenía distractores de la agenda pública es decir rara vez en el gobierno de Menem no se hablaba de la agenda que el gobierno imponía para bien o para mal era un momento de agenda única era un momento preferentemente de agenda televisiva entre otro tipo de cosas hoy hay que comprender que el concepto de agenda en singular se acabó vivimos inmersos en núcleos de agendas en plural y esas agendas no son para todos iguales yo puedo incluso darme el lujo de obviar de ignorar de invisibilizar en mi mirada cierta agenda que para otra persona puede ser central entonces cuando se discutía al principio y todavía se lo sigue haciendo entre potenciar la perspectiva sanitarista de la vida o potenciar la perspectiva economicista del desarrollo de la economía etcétera etcétera la verdad es que no son incompatibles dos miradas pero si corresponden a dos agendas que para mucha gente no dialogan que para mucha gente deciden improvisar una en desmedro de la otra entonces cuidado con desconocer esta perspectiva por más racionalidad que tenga una u otra o las dos juntas o muchos otros temas y lo otro evidentemente son los tiempos de las redes y es que las redes tienen una capacidad no tan solo de hacer circular como elemento bueno mucha información sino también una capacidad de deformación temprana en donde la política fuera de las redes si no actúa con cierta rapidez casi siempre puede llegar a llegar muy tarde a ciertos debates instalados a ciertos más que debates instalados a ciertos encuadres negativos instalados que no se correspondan con la realidad por lo tanto no todo el mundo se informa por redes pero esta idea las redes se les suele llamar hoy hay un una expresión que me parece sumamente interesante que le llaman la puerta de atrás cuando uno entra a las noticias por la puerta de atrás no entra por la home de un diario no entra por un programa en prime time sino entra por la puerta de atrás de un modo a ver el eco que ha tenido esos elementos que en otrora hubieran sido gestores de una agenda pública y esta puerta de atrás hoy ya representa básicamente algo así como la chance de que el 70% de la población de una u otra manera acceda en algún momento del día a un recurso informativo por la puerta de atrás no es un tema menor desconocer esta potencia porque ya claramente es mayoría en términos de modo de llegar o de acceder a la información lo tercero es lo que llamo la orquestación y aquí es interesante entender y mucho más en situaciones o en perspectivas de crisis que no solamente son de largo plazo esto en la crisis tiene un nombre se llama crisis de sombra larga aquellas que no acaban y que van permaneciendo en el tiempo que nunca terminan de decrecer una crisis epidemiológica casi siempre es una crisis de sombra larga y las crisis económicas hay veces que también entonces muchas veces fíjense ante la ausencia de teoría o de estudios la comunicación política particularmente o la comunicación en general ha adscrito a una postura que tiene muy poco que ver con la especificidad política y mucho más de gobiernos a gran escala que es quien habla entonces la literatura en su momento asociada a empresas o a nichos empresariales evidentemente da por sentado que la idea del vocero único sin importar su nombre su jerarquía solo con la expresión vocero representante institucional X de una empresa es válida para que la empresa hable bueno eso no sucede en la política porque no siempre se puede exponer en crisis de sombra larga y mucho más en riesgo ya voy a explicar a la máxima autoridad presente ni tampoco es válido en términos de legitimidad un vocero X y ese vocero X puede ser muy pertinente por ejemplo ministro o ministra de salud o un vocero que sea director de comunicación la pertinencia en algún momento rompe su carácter inmaculado y es mucho más útil en esta perspectiva entender que la vocería más que ser de una persona es una orquestación de voces donde hay múltiples voces que pueden hablar representando al discurso oficial pero esto es mucho más importante todavía en crisis en riesgo que en crisis porque en crisis se admite cierta verticalidad es decir que diría que la que de acuerdo a la mayoría de las crisis sea la máxima o las máximas autoridades las que hablen en cambio en el riesgo eso no se necesita una cosa es cada tanto en episodios particulares en situaciones premeditadas sea la máxima autoridad la que puje por el encuadre la que garantice una mirada dominante sobre el tema encuadre específicamente es la palabra que mejor le viene a esto que quiero describir y otra cosa es que todo el día una autoridad esté presente generando un efecto hastío o restando la importancia a su habla cuando empieza a ser demasiada rutinaria demasiado coloquial demasiado presente entonces el riesgo como el riesgo además es algo que seguro independientemente de que la crisis siga o no va a permanecer el riesgo necesita cogestión co-diseño co-gestión necesita múltiples voces necesita coordinación de vocerías necesita instancias multinivel necesita participación de la faz política pero necesita de la faz técnica necesita de autoridades públicas y autoridades no me refiero a la autoridad del poder sino a la autoridad validada probablemente hoy fíjense que interesante las personas que han sufrido contagio y ya han salido de esa situación sean autoridades públicas porque por su propia experiencia de lo que pasaron gran parte de las buenas campañas están sustentadas básicamente en quien vivió algo malo porque las personas por más anónimas que sean se convierten en autoridad autoridad del dolor autoridad experiencial de haber vivido vivenciado el dolor el cuarto elemento es potenciar siempre el dilema de cómo me ve el otro lucio analizando un amigo le llama el dilema de aparición pública es decir cómo me ven y la verdad es que me gusta esta expresión el cómo ven porque en realidad es más que cómo me ven es una puja a un dilema o una acción estratégica y táctica incluso de cómo me ven barra o versus cómo quiero que me vean y es sumamente interesante entender que hay ciertos registros asociados a tipos de riesgo en particular que van tipificando ciertas acciones que hacen que a uno lo vea mejor haciendo estas cosas y no dejándolas de hacer uno es transparencia una de las recomendaciones centrales especialmente de situaciones de crisis epidemiológicas es la transparencia no mentir y además no solo no mentir sino abrir datos en la medida en que uno los tenga y decir no los tengo no lo sé si no los tengo ni lo sé el segundo que en realidad podría invertir el orden es la actuación temprana comunicacionalmente la actuación temprana aún dentro de fases es central y la actuación temprana probablemente sea la recomendación más significativa y potente de lo que tiene que ver con la comunicación especialmente en situaciones epidémicas o pandémicas y tercero la sensibilidad y esto es sumamente potente ¿por qué? porque también en comunicación de crisis y fíjese lo que es expandir esto que hablábamos de mi visión subjetiva de cómo me fue en un momento cuando hablamos de que teníamos que diferenciar la teoría de mi experiencia subjetiva que llamamos doctrina muchas veces la doctrina asociada a casos particulares ha mostrado o ha querido mostrar con bastante éxito a mi entender aunque peligroso éxito esta idea de que en las crisis se necesitan incluso con perspectiva machista siempre lo resalto pilotos de tormenta son machos que manejen frente a la adversidad el piloto de tormenta es el capitán de un barco muy en el sentido de uno o dos o tres siglos atrás ese es el piloto de tormenta que figura o que existe perdón que existe como una figura simbólica cuando en realidad muchísimos estudios hablan de que más que esta dureza o crudeza de un piloto de tormenta que tome decisiones básicamente una apelación más o una de las apelaciones más valoradas que puede realizar el liderazgo de turno es apelar a la sensibilidad para decidir entonces esto no es una regla de oro no es estos tips que Nehuen criticaba y créanme que si Nehuen lo critica yo le gano por mil en la crítica sino básicamente son criterios para pensar en que no en tomarlo ya y dir ah Ricardo dijo que transparencia esta es la ley no, no es eso es leamos investiguemos probemos y efectivamente es esto lo que la sociedad esté pidiendo en esta circunstancia pero sin embargo es importante que lo problematicemos que lo pongamos aquí en la agenda y que como mínimo lo discutamos el quinto elemento es cuidado con el exceso de dramatización me refiero al exceso de dramatización y es toda exageración teatralizada que genere un drama y que ante la dificultad del contexto sea respondida políticamente sectores en disconformidad con mi gestión con otro drama dramatización es respondida con dramatización y el exceso de dramatización es un exceso de ficciones y no de racionalidad y eso no le hace bien a la gestión de la crisis que se gestan cuando hay un exceso de dramatización de un lado se gestan hinchadas muy en el sentido deportivo tribunas que defienden dogmáticamente una postura dramatizada respecto de otra postura dramatizada al frente entonces el exceso de dramatización implica básicamente entender que la sobriedad si es un valor si es un activo a la hora de gestionar una crisis y mucho más un riesgo el sexto punto es evitar las celebraciones parciales creo que aquí me da la sensación particularmente pensando en el gobierno argentino está haciendo las cosas bien que es evitar las celebraciones parciales no cantar los goles desaforadamente cuando puedan ser goles o pueden ser actos positivos este paso a paso como salida de la crisis o esta idea de jugar en los rangos mínimos en riesgo y no en el rango máximo como riesgo de cambiar de fase porque algo salió mal o involucionar en todo caso significa básicamente que hay una concepción de que no hay capacidad de festejo una cosa es asumir el avance y otra cosa es un festejo exagerado y por lo tanto evitar las celebraciones parciales mucho más en situaciones de imposibilidad de control total como evidentemente lo es un ejercicio pandémico o la gestión de un ejercicio pandémico evidentemente es algo absolutamente dañino asumir asumir la normalidad significa básicamente entender que ha cambiado mucho y que hay que pensar no en una clave conservadora restauradora de lo que estaba sino a partir de un daño creo que mucha de la certeza no tiene que ver con restaurar sino con generar un proceso racional o instalar un proceso racional que dé cuenta del cambio que dé cuenta del daño realizado que dé cuenta de las consecuencias que tenga y a partir de eso trazar una perspectiva futura vuelvo a insistir el objetivo de las crisis es apostar a una trazabilidad futura y el objetivo del riesgo es poder vivir en este presente para evitar en este presente de alguna manera situaciones de amenazas o vulnerabilidades el punto 8 tiene que ver con evitar las celebraciones parciales y en realidad lo suelo usar en otros contextos pero me parece sumamente útil especialmente para gobiernos nuevos de una u otra manera la mayor cantidad de gobiernos por el poco tiempo en que se dio aún en reelección son nuevos respecto a el momento en que esta pandemia los agarra de la gestión y a mí me parece interesante reproducir esto que llamo los criterios de construcción de confianza en estos días esto lo vi y me encantó pensarlo por ejemplo con lo que hizo Martín Guzmán el ministro de economía en Argentina donde en primer término ganó reputación ¿qué es ganar reputación? es hacer algo uno es reputado en tanto y en cuanto hace algo ahora cuando uno tiene reputación es ahí donde empieza a jugar la credibilidad que es dado un hacer yo propongo un mecanismo más ambicioso hacia adelante porque tengo reputación es decir si Martín Guzmán tenía reputación de negociador o no sé si de negociador sino de experto en negociaciones que no es lo mismo que él mismo haber sido protagonista de una negociación por sí mismo para sí mismo o para su país o su organismo representador representado perdón entonces él ganó reputación lo que ganó con este primer paso es credibilidad ¿sí? la característica de la reputación y la credibilidad es que se basan en hechos racionales la reputación en un hacer y la credibilidad en una promesa expandida que también se cumple entonces solo ahí uno puede tener confianza el estadio de la confianza es un estado de llegada una vez que uno tiene reputación y tiene credibilidad que son racionales y cuando uno adquiere adquiere confianza no hace falta revalidarla en el día a día la confianza es relativamente irracional es como una confianza de amistad una vez que nos hemos probado en la vida como somos o de convivencia o lo que fuese luego distancia de confianza donde no hace falta que todos los días yo te esté diciendo xx cosa para que me creas en todo caso sí puede romperse si no pasa cierta cosa pero no hace falta revaliarla en el día a día hay que tener cuidado de que lo logrado no se rompa entonces esto también es interesante porque muchos gobiernos en situaciones de crisis van directamente a buscar la confianza cuando ni han logrado reputación porque son novitos ni han logrado credibilidad porque son más que novitos porque la credibilidad es un desafío una vez que se ha tenido la reputación entonces hay veces que suele darse una confianza yo diría excepcional pero si esa confianza luego no es revalidada por acciones racionales de reputación y credibilidad se rompe el ejemplo más fenomenal para mí es lo que recibió Macri Macri recibió excepcionalmente algo que no es común que es fuertes dosis de confianza pero sin haber tenido reputación y credibilidad o si tuvo reputación es una reputación previa a la gestión de él como presidente que tuvo que ver con gestiones anteriores lo de Boca lo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires en todo caso pero no logró nunca credibilidad esta apuesta de lo que vendría esta apuesta de no lo logró e incluso siempre fue buscar confianza para ir a un nivel máximo de confianza que es asociado a un cambio cultural ustedes recuerden que Macri cada rato hablaba del cambio cultural lo cual implica básicamente que si uno se propone gestar un cambio cultural debiera haber asumido como creo que lo había asumido el expresidente que era dueño de una confianza total y la realidad es que insisto a lo sumo tenía algo de reputación y adquirió circunstancialmente como lógica de voto castigo por lo menos para por más que esto resulte polémico pero disculpa si así lo es lo he pensado lo he trabajado mucho tiempo adquirió una confianza circunstancial para mucha gente pero que no logró revalidar en clave de credibilidad y el noveno elemento para considerar que de alguna manera tiene que ver con la pata digital es lo más operativo es lo menos lo menos denso en términos de abordaje de perspectiva de gestión de crisis y mucho más de riesgo pero me parece sumamente importante por el peso de lo digital hoy y tiene que ver con adecuar perfiles yo pongo como ejemplo este grafiquito perdón esa imagen que ven ahí que era de la armada argentina que curiosamente todavía está vigente el día que se hunde que desaparece perdón que es noticia la desaparición del submarino el perfil estaba revestido exactamente igual que ahí zarpamos con un submarino supuestamente desaparecido que luego lamentablemente se confirma como hundido y nunca se cambió esta idea celebratoria como si la armada pudiese celebrar zarpar como un elemento festivo cuando en realidad estaba dentro de una crisis me parece un despropósito total y esto le pasa no solamente a la armada sino a cualquier organismo público tener cuidado con la información con hipervínculos creo que Argentina estos días ha visto varias veces como ante una información que es de corte universalista es decir que le interesa a mucha gente se saturan los hipervínculos y se saturan las páginas de hipervínculos y muchas veces las redes sociales en vez de ser un medio que te lleve a otro punto a un site a una web básicamente debe ser bastante literal la literalidad es algo importante para quien se informa por redes no hace falta estar entrando que las redes me den acceso a otro lugar la propia red en gran parte pedagógicamente debería ser muy literal en términos de información que provee el establecimiento de cuentas rectoras esto es un serio déficit que no ha tenido no lo ha logrado bien Argentina y no del todo bien tampoco las provincias y las ciudades que es que llegaron muy tarde a ocupar el espacio de cuentas rectoras es decir sobre qué cuenta institucional se informaba la gente si era la cuenta madre de un gobierno si era la cuenta madre de la propia autoridad si era una cuenta ad hoc que se gestaba para una crisis piensen a modo de ejemplo las empresas aeronáuticas particularmente tienen siempre un backup una web oculta que le llaman la página negra que generalmente ante un accidente se activa se desactiva la página oficial y se activa la página negra que es donde se nuclea toda la información referente al siniestro o al accidente sería el equivalente esto de que los gobiernos estén preparados para una situación de crisis o excepcional con esto que se llama página negra no tiene por qué llevar ese nombre que además queda bastante violento pero quiero decir hay mucha actividad que uno puede emular que no es del todo mala del sector privado que tiene que ver con prepararse frente a contingencias y también evidentemente tener cuidado con la pertinencia ya que hablaba del caso del submarino en el momento en que se había hundido antes había una publicidad que seguramente había estado pautada del nivel de glucosa de la sociedad o en el caso de un gobernador de Veracruz que cumplía 65 años y el mismo día que sale el informe donde Veracruz se convertía en el estado donde más crecimiento había tenido la violencia y el narcotráfico en México el gobernador corría en la playa festejando algo así como su vitalidad cuando precisamente el informe no era de vidas sino de muertes entonces el criterio de pertinencia y ubicuidad es central para la gestión de contenidos hay veces que a lo mejor están en una crisis y los gobernantes hacen efemérides partidarias que enoja y enerva a un pedazo de la sociedad digo hay un montón de cuidados que uno se pregunta por qué carajo hicieron eso cuando en realidad no se condice con el modo emergencia con el modo contingencia con el modo crisis tener cuidado también con lo que llamo el orden seriado y temporal de los contenidos en redes hay contenidos oficiales que no están ubicados en contextualmente en un momento en un lugar y se dispersan y cada vez alguien los obtiene no se sabe si esto es urgente o si es urgente si hoy si es pertinente a este contexto o quedó viejo etcétera etcétera y las redes deben tener en este modo emergencia en este modo contingencia evidentemente siempre un criterio central de ubicuidad y además de pertinencia contextual así que en realidad a modo de cierre esto fue un pasaje muy rápido para que ustedes comprendan que la gestión de crisis y en este caso asociadas al riesgo aunque hablé mucho menos o bastante poco del riesgo requieren de profesionalización y la profesionalización implica básicamente adscribir a perspectivas teóricas que puedan entrar básicamente estudios para entender de efectos de efectos preferentemente que pueda aportar la ciencia política la psicología específicamente la psicología social la sociología de hecho mucho de la medicina en la comunicación interpersonal se nutre de estas áreas para ser efectiva en la comunicación en crisis y mucho más en el riesgo así que el mejor modo de gestionar la crisis básicamente es entender qué significa crisis es abandonar un poquito ese tufillo electoral que siempre está presente es abandonar la rutina y es comprender la excepcionalidad que implica la crisis y que implica el riesgo muchísimas gracias bueno Mario muchas gracias muy claro como siempre voy a arrancar yo con una pregunta y más que nada esto escuchándote y reflexionando también a medida que vos hablabas pasa algo muy concreto muy concreto con los anuncios sanitarios ¿no? y pasó también con el anuncio hace poco reciente ayer de la vacuna ayer antes no recuerdo con respecto a cómo el tribalismo exacerba si se quiere los comentarios o las declaraciones de ambos lados siempre y eso muchas veces tiende a afectar el criterio médico el criterio sanitario que es creo yo el más valioso hoy por hoy en la comunicación del COVID ¿cómo crees que los gobiernos que los políticos podrían llegar a luchar contra esa clase de sesgos siendo que el anuncio de una vacuna o el anuncio de la extensión de la cuarentena se ve más desde la coacción de las libertades personales que una política sanitaria efectiva contra el virus bueno el sesgo de confirmación o la mirada de perspectivas yo diría ideológicas es imposible pero absolutamente imposible de ser eliminado quizás hay un ejercicio de autocontrol que muchos de los gobiernos esto es una tarea que le compete mucho más al oficialismo que a la oposición por razones más que obvias es no entrar en el juego a cada rato creo que hay muchísimas tareas de autocontrol como antes decía que puede realizar o que pueden realizar los oficialismos que no lo hacen para ahondar la grieta para producir fisuras sociales entonces me parece que no hay receta es imposible eliminar estos estudios de sesgo de confirmación son dominantes de acuerdo al tipo cultural o de acuerdo a la fractura o el nivel de yo diría de hiperideologización dominante en cada sistema en particular y especialmente en situaciones bicoalicionales o bipartidismo fuerte Argentina es bicoalicional Estados Unidos es bipartidista por caso esto se acentúa ¿sí? entonces no da lo mismo percibir el riesgo de acuerdo si soy oficialista o soy opositor y de acuerdo quién es oficialista y quién es opositor esto es insalvable en el buen desde todo punto de vista es insalvable vuelvo a insistir la única tarea es meterle racionalidad antes que dogma a la comunicación sabiendo que hay una porción sumamente significativa de la sociedad que hagas lo que hagas por más racionalidad y evidencia que muestres va a estar afuera también se está estudiado cuando cuánto impacta en la población se estima que aproximadamente el 70% de la población siempre tiene una postura solidaria condescendiente con un riesgo racional instalado ¿sí? y de acuerdo a las características del sistema social o del sistema político o del riesgo en particular hay de un 30 un 10% que tienen conductas más competitivas más egoístas ¿sí? más afuera de la norma del consenso público por así decirlo a partir de eso uno verá hasta dónde esa inconducta de minorías o esa inconducta de ciertas porciones de la sociedad se torna significativa para romper un consenso máximo pero insisto más allá de la tarea de autocontrol no hay evidencia empírica que demuestre que hay otro mecanismo de luchar contra ese sesgo de confirmación previo ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que le quiera hacer a Mario? Me preguntan acá por privado Mario si podés citar alguna de las de las fuentes de las cuales fuiste sacando un poco esta información o algunos o algunos ejemplos Sí lo que puedo hacer es a ver si es por sesgo de confirmación incluso para evitar sesgos viejos yo le diría vayan a dos lugares que son muy piolas yo diría los más comunes pero son suficientemente gráficos donde uno puede encontrar información asociada a esto en la actualidad uno es el Pew Research Center en Norteamérica tiene evidencia sobrada sobre la perspectiva diferente de la mirada pandémica respecto a ser demócrata o ser republicano incluso muchos otros estudios que exceden Norteamérica y otro en Gran Bretaña el Instituto de Routers de la Universidad de Oxford yo diría que esos dos centros son sumamente ricos para graficar lo que dije después con gusto puedo pasar algún listado de biografía mucho más más fina también más difícil de conseguir buenísimo bueno si nadie tiene ninguna pregunta me parece que es claramente por la claridad del expositor Mario antes que nada te queremos agradecer muchísimo para atendernos la verdad que más que gusto de tenerte más claro imposible de vuelta yo siempre insisto ahí están entrando ahora las gracias yo insisto digo que estos espacios de reflexión académica y profesional siempre al rubro le sirven no sirven a todos me parece como decía Mario tratar de ponerle teoría ponerle cuerpo a lo que hacemos muchas veces nos sirve para no dejarnos llevar por la doctrina llevar por el día a día porque muchas veces también todos aquí creo que hemos sufrido presiones del día a día de la política en general de cómo las cosas se suelen hacer siempre y poca reflexión con respecto al por qué lo estoy haciendo o al si saco este tweet si saco este comunicado si saco esta determinada información y mismo acá me hago autocrítica que muchas veces entramos en una inercia de la cual no está bueno porque como decía al principio necesitamos tener una conciencia activa con respecto a los efectos que genera nuestra comunicación de las cosas positivas y negativas que puede generar en estos contextos tan particulares para empezar me parece que fue una buena charla Mario de vuelta muchísimas gracias por hacerte el tiempo de estar con nosotros les recuerdo a todos los que están acá que vamos a vamos a tener otra charla también el otro jueves 20 también a las 6 de la tarde nos va a acompañar Juan Cobrel él fue jefe de campaña de Alberto Fernández de Daniel Scioli y fue jefe de comunicación de Daniel Scioli en su cuestión cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y nada la idea es siempre seguir aprendiendo seguir nutriéndose de profesionales a los cuales yo te digo que son top top hoy en Argentina y creo yo tienen muchísima claridad para exponer y mucha solidez con respecto a sus ideas así que muchas gracias a todos por venir bueno un gusto gracias parece si repasamos un poco las preguntas que están en el chat ¿entrarán al final? sí tenemos Mario una que refiere a a un concepto que vos al cual vos te referiste que es el peligro de exceso de optimismo si pudieras profundizar un poco más en esta cuestión bueno la voy a hacer fácil en general hay una una percepción muy muy subjetiva de descalificar al uso del miedo en la comunicación y lo cual puede ser razonable porque hay miedos irracionales gestados de ficciones no de datos no de realidades que pueden implicar ciertas tensiones particularmente con la libertad humana o con la democracia específicamente pero saliendo de eso de la perspectiva estrictamente yo diría científica sanitaria aún con las dudas que la ciencia puede aportar respecto de esto son mucho más los consensos que las dudas y en ese sentido la comunicación de riesgo casi siempre parte desde alguna necesidad de miedo que es lo que te hace alertar frente a una conducta frente a una amenaza ahora ese miedo no siempre y esto es importante poder entenderlo no siempre tiene que ver con el miedo máximo el miedo máximo sería perder la vida bueno eso es una opción también hay miedos utilitaristas miedos mínimos o miedos egoístas si se quiere que tiene que ver con el no poder hacer algo yo siempre pongo el ejemplo respecto a las campañas de conducción vial casi siempre las viejas campañas estaban montadas sobre esa idea morbosa de la sangre del accidente del choque propiamente dicho del siniestro cuando en realidad las campañas efectivas son mucho más contemporáneas y se basaban básicamente en la pérdida de puntos de tu carnet y la posibilidad de no conducir durante un mes donde yo sí me creía capaz de violar ciertas normas y de perder el carnet y eso sí me daba miedo y era un miedo mínimo no máximo y aquello donde yo sentía plena seguridad en la conducción no me daba miedo entonces estos ejemplos son interesantes para entender que cuando hablo de optimismo básicamente hablo de esa acción de gobierno que desestima el miedo y que por lo tanto genera conductas de algo así como de empoderamiento ciudadano individual sin considerar la visión colectiva social o cuál es mi responsabilidad frente a una sociedad que atribuye básicamente toda la gente a la perspectiva individual y que por lo tanto hace perder muchas veces la perspectiva colectivista solidaria de la gestión del riesgo de hecho creo que hay una pregunta alcancé a ver un segundito mientras la leías esta que decía respecto de una campaña yo critiqué en su momento en la campaña argentina por lo menos en cómo se montó inicialmente que era seguir cuidándote porque es una campaña que va individualmente a la persona y no trabaja colectivamente sobre la responsabilidad o mi aporte en el total y por qué esto lo critiqué no porque se me ocurrió a mí en la web que es algo que también los invito a ir de la Sociedad Británica de Psicología hay una serie de autores que empezaron a escribir muy buena cantidad de escritos muy cortos de perspectiva psicológica siempre obviamente sobre el riesgo y hay uno que me llamó podersemente la atención que tenía un nombre que es fantástico es un paper ahí hay un artículo corto y en realidad hay un paper mucho más largo de estos dos autores es un autor escocés e irlandés que hablan básicamente el título es no personalices colectiviza y en qué sentido cuando la comunicación va muy personalizada individualmente hay mucha gente que no se siente propensa al riesgo y por lo tanto es como que le resbala la responsabilidad individual en estos días hay algo sumamente importante en Argentina y consideren la importancia de esto que digo el promedio la edad promedio de muerte está en 73 años la edad promedio de quien se contagia está en 37 ¿qué significa? que hoy el contagio es mucho más joven que adulto ¿sí? entonces ¿qué significa esto? que generalmente el joven mientras más joven es la persona menos población de riesgo se asume mientras más deportista se cree con más defensas es decir entonces si yo comunico esto individualmente aquel que no se siente ciudadano ciudadana de riesgo no se siente impactado por la comunicación si yo en cambio comunico colectivamente sobre mi responsabilidad comunitaria en el conjunto es importante entonces comprender que aunque yo me sienta afuera de la población de riesgo si me siento corresponsable de lo que mi acción pudiera realizar en otros u otras y entonces es probable que pueda existir y cuando digo es probable es probable no es una ley ¿sí? que pueda existir algún criterio de efectividad mayor bien tenemos Mario si tenés tiempo te hacemos dos preguntitas más están preguntando ¿cómo afectaría o mejor dicho cómo se va a comportar la comunicación política a partir de la pandemia? no lo sé la verdad es que he escrito bastante y reviso a cada rato lo que escribí hace unos días en Clarín había sacado una columna que era el futuro del branding político gubernamental ¿sí? es una columna abierta con ciertos escenarios ¿sí? donde había escenarios que yo deseaba positivos pero también había escenarios negativos había un escenario donde yo creo que la variable dominante va a ser los dispositivos de cercanía de los gobiernos había imaginaba una lógica de autocontrol del branding rutinario como recién les mostré del caso de Córdoba pero veo que eso era una ficción un deseo demasiado personal que en realidad empieza a ser no real que iba a haber un branding gubernamental donde los gobiernos empiecen a transformar su modo organizativo para ser más digitales en algunas respuestas y eso no está sucediendo una cosa es que tengan más fierros más conectividad y otra cosa es que las organizaciones humanas se reconstituyan para gestionar lo digital y no está sucediendo así que no lo sé desde el punto de vista gubernamental si creo en todo caso de la perspectiva electoral donde ahí me parece que empieza a haber más certezas es que empiezan a ser realmente campañas muy violentas hace poco también en la columna sacaba donde la expresión que me gusta es batallas de la vergüenza donde el intento no es que gane donde yo gano sino básicamente el intento es aplastarte a vos y aplastarte significa denigrarte ganarte humillarte ya no solo ganarte sino que tu voz no valga dejarte expuesto al ridículo y siempre las campañas norteamericanas han sido muy violentas pero esa actitud violenta antes tenía perspectiva comparada o se asociaba a políticas hoy se asocia básicamente a atributos personales super personales fíjense lo que pasa entre Trump y Biden el concepto de ver quién es más viejo me permiten la expresión quién es más viejo y más choto esta expresión absolutamente vulgar me parece que es lo más claro de los objetivos comunicacionales que aparecen en esa campaña y me parece que si uno mira cuál es el debate en Argentina o en la región pasa exactamente lo mismo se achacan o se tiran con lo que uno dijo antes que uno es machista que la otra persona toma mucho alcohol que la otra es una colección de violencias personales donde básicamente la otredad existe en tanto y en cuanto es un objetivo aplastar es un objetivo a humillar entonces no veo mucho aprendizaje en la fase electoral tengo dudas serias en la fase gubernamental bien y la última dice María del Rosario dice muy buena la presentación quería saber su opinión sobre el anuncio del gobierno sobre la fabricación de la vacuna en este contexto bien yo no lo he visto en términos audiovisual pero me parece bien yo creo que de una u otra manera queda circunscripto a ese ítem que había trabajado sobre evitar los avances parciales me parece que una cosa es la militancia celebrándolo pero me parece que el gobierno tuvo bastante sobriedad hasta donde pude verlo discursiva estética mucha sobriedad mucha prudencia y me parece bien creo que en gran parte tiene que ver con lo que dije que probablemente en otros momentos en otras cuestiones no ha sido así pero en dos hechos trascendentales del gobierno en este momento de mucha susceptibilidad que es uno el cierre del arreglo por la deuda y dos el anuncio de la vacuna me parece que el gobierno evitó el concepto de celebración parcial espectacular y fue bastante sobrio lo cual realmente me gusta me gusta muchísimo como estilo para complementar María se ve al menos en mi opinión se ve muy claro como en ese anuncio mismo lo dijo Alberto Fernández y después lo repitió Ginés con respecto a la situación futura y el alivio futuro pero que necesariamente no implica una mejora en el presente y el énfasis constante en ese mensaje de seguir cuidando y seguir cuidando a las personas que están cerca de no salir de tu casa si no es necesario como decía Mario se marca el hito se comunica con respecto al logro porque es un logro que nos trae relativa cierta tranquilidad hacia el futuro pero se pone el eje en el presente y en lo importante que es que se sigan cumpliendo porque la situación no es buena esa sobriedad comunicacional es la de que obviamente no está presente en la militancia pero si es vital y fundamental que esté de los voceros oficiales como son el ministro de salud y el presidente para complementar un poco lo que decían pero bueno creo que con esto ya cerramos no te robamos más tiempo Mario la verdad muchas gracias gracias también a la gente de Misiones Online que tomó la transmisión y lo estaba retransmitiendo también en todas sus redes y Mario de vuelta te agradezco mucho la presencia y a todos por estar acá y quedarse hasta el final bueno lo mismo nos hemos sentido muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde muchísimas gracias Mario muchísimas gracias Nehuán y bueno continuamos el jueves que viene quedaron ahí unas preguntas en el chat que quizás podemos retomarlas en el próximo encuentro así que bueno como nos organizamos esta tarde por la mañana enviamos el enlace para la próxima reunión y también publicamos a través de nuestras redes muchísimas gracias buenas noches buenas noches chau chau